¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cinta minggu sing tak tunggu Tawing ajak Ning tamang mangung Ngantiling sir serang ingin ni Panna kinn me Aku noong ngomwe Nangang Sonung Pahisip es krasi Tidatane lapon Maha tiba teni ¡Gracias! 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 y 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